El gestor cultural Oveimar Riascos, que lleva más de 17 años dedicado a la música del Pacífico colombiano y quien a través de esta acción ayuda a contribuir al camino de la paz. Del mismo modo, ha participado en diferentes eventos culturales con el objetivo de crear lazos entre hermanos. Oveimar denuncia y hace un rechazo total a la violencia, ya que lastimosamente fue víctima de un atentado sicarial en el barrio San Francisco, mismo lugar donde reside. Los hechos se registraron cuando Oveimar junto con un colega, un joven estudiante y deportista, luego de pasar un rato agradable, ingresaron a su barrio con el fin de llegar hasta sus hogares, cuando fueron recibidos a balazos. Afortunadamente, ambos se encuentran sanos y salvos. Es por eso que Oveimar envía un mensaje, ya que no entiende el por qué atentaron contra su vida y la de su colega. Rechazando la violencia, rechazando la violencia. La madrugada del jueves nos encontramos en el centro compartiendo con el compañero. Ya en la madrugada decidimos retornar hacia nuestro origen. Entonces el compañero, como vive más afuera, me pidió el favor de que lo acompañara hasta que amaneciera más. Cuando parecen dos sujetos de la nada atentando con la vida de nosotros, disparándonos. Para mí, pues, obviamente no ha visto frontera, para decirlo. Mantengo en el centro, compartiendo en otros lados, tocando. Y entonces ahora tememos que no podamos seguir o continuar con nuestras labores, ya, sabiendo que nosotros somos jóvenes de paz. Asimismo, el joven deportista señala que tiene miedo, ya que todos los días debe salir a cumplir con sus obligaciones académicas, como también en la escuela de fútbol, en la cual entrena a menudo. Hacemos este video para que, como yo estudio, en cualquier momento que yo vaya al colegio, vuelva al colegio, como me dedico al fútbol, en cualquier momento que yo vaya a entrenar, venga a entrenar, no vuelva y pase el mismo suceso, sabiendo que los que me conocen saben que no ando en nada y me dedico a jugar fútbol. Este caso está en manos de las autoridades, los cuales se encuentran adelantando todas las labores de inteligencia para poder determinar esta acción que casi le cuesta la vida a esas personas.